Hola a todos, hoy os enseñaré la manera más fácil de descargar Heaven Studio para hacer remixes de Reading Heaven. Es esencial visitar la página de GitHub del programa, tendréis links directos en la descripción. Una vez aquí, asegúrate de tener una cuenta de GitHub. Por algún motivo la necesitas en este proceso. Dicho esto, accede a la pestaña de Actions. En esta sección, deberás cliquear en el más reciente de los links de Build My Project. Si tiene una palomita cliquea, si tiene otro símbolo, busca el más reciente con la palomita verde en el lado izquierdo. Una vez allí, desciende y navega por la página hasta llegar a la sección de Artifacts. Dependiendo de tu equipo, descarga el que te corresponda. Cuando esté descargado, extrae el punto RAR dentro de la carpeta que desees o más te convenza. Recomiendo altamente que esté en una carpeta. Ya extraído, puedes abrir la carpeta y estará la aplicación de Heaven Studio, solo hace falta abrirla y comenzar a remixear. Si queréis un tutorial de cómo hacer remixes en Heaven Studio o el Remix Editor, háganmelo saber en comentarios. Sin más que agregarlos, saludos a Yumiko.